Muchas gracias, señor presidente. Resulta oportuna y necesaria la moción presentada por la diputada señora Sagastizábal, 11 Tabarnechea, porque la ministra de Industria, Comercio y Turismo eludió en esta tribuna compromisos contantes y sonantes para superar la crítica situación que atraviesan los sectores de su competencia y, en concreto, las medidas previstas para dotar de flexibilidad a los sectores clave de la actividad económica, tal y como se reclamaba en interpelación. Las anunciadas en las últimas horas para el sector del automóvil, con una dotación de 3.750 millones, responden a un plan tardío, nada que ver con los otros países homólogos a España, insuficiente y ausente de medidas complementarias e imprescindibles, entre las que cabría la reprobación a la vicepresidenta Teresa Rivera, que no satisfecha en su ecologismo radical, con la desertización de las cuencas mineras, el cierre de las centrales de generación eléctrica, los obstáculos a la industria electrointensiva, pues también se acudió a la automoción. Resta y sigue. Tampoco el Gobierno está comprometido con la industria y de ahí que he aprovechado la oportunidad que me brinda esta iniciativa para presentar una enmienda de adicción para instalar el Gobierno a posicionarse en los órganos europeos en equévoca defensa de la industria y por la aplicación de medidas urgentes de salvaguarda comercial que permita a nuestra siderurgia y metalurgia competir en términos de igualdad con otros productores mundiales. No debería perderse un solo día en responder desde España a las recientes decisiones adoptadas por la Comisión Europea, que lejos de dar amparo a los sectores industriales siderometalúrgicos, ha promovido medidas que favorecerán aún más la entrada en el mercado europeo de productos elaborados en diferentes países del mundo donde nos aplican los costes laborales y medioambientales, colocando en desventaja competitiva a nuestra industria que en España, además, tiene otro factor añadido, otro gran elemento penalizador como es la alta tarifa eléctrica de la que tan reiteradamente hemos hablado en el transcurso de este pleno. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.